Bueno profe, empezando por ese duelo ante Aragua mañana, digamos un poco ese filón, ese duelo que va a haber allí con José Manuel Rey por parte de los banquillos, usted fue digamos el que lo introdujo a ese mundo de los técnicos y también lo dirigió como jugador, un poco ese filón que puede haber por allí, ese pálpito que puede haber allí entre ambos. Mira, hablar de José Manuel Rey, yo creo que hablar de nuestro fútbol, de verdad es mucho cariño, le deseo toda la suerte menos en este partido, la idea es que este partido para nosotros es muy importante como para ellos, nosotros estamos claros de que hemos jugado por el momento bien, pero no hemos conseguido los resultados y yo creo que esto es un anticipo de lo que viene de la Copa y queremos hacer un buen partido, quedarnos con un buen resultado para poder viajar a Chile, así que para nosotros es muy importante este juego donde nos jugamos muchas cosas, ya que a nivel de resultados nos hemos quedado, los partidos los hemos hecho para obtener cosas más importantes, pero bueno, no hemos tenido la tranquilidad de poder anotar o manejar el juego y por ahí se nos ha ido, se nos ha escapado, así que estamos tranquilos, si se le puede decir así, porque sabemos que por el momento hemos jugado bien, que hay que tener un poco más de tranquilidad para poder conseguir el resultado que queremos. Usted mismo lo ha dicho, un duelo clave ante Aragua, para digamos empezar a ganar, empezar a sumar de a tres, que no se ha podido en el torneo y también como examen previo al duelo en Chile, por Copa, que también digamos que quiere trascender allí, pero primero necesita pasar esta pruente ante Aragua y sacarse digamos como bálsamo, tener como bálsamo para sumar de a tres e ir a Chile. Seguro, Aragua es un equipo bastante difícil, jugadores que ya tienen rato jugando juntos, con un nuevo técnico como es José Manuel Rey, pero bueno, nosotros estamos claros con quién jugamos, sabemos que va a ser complicado, pero bueno, tenemos también el equipo que por el momento ha jugado, bien, pero tenemos que buscar ese equilibrio de poder hacer los goles y defender bien. Yo creo que de un poco de todo y lo más importante que he hablado con los jugadores, que tienen que mantener la tranquilidad, ya que no hemos conseguido los resultados que hemos querido, pero bueno, esto es así, simplemente hay que tener en momentos difíciles, hay que tener mayor tranquilidad para conseguir lo que queremos. Lo que queremos es tener un buen resultado, que el equipo pueda hacer las cosas bien y viajar tranquilo a Chile para lo que viene. Con respecto al tema de la nueva incorporación, Jesús Arrieta, ¿cómo lo vio aquí en el primer entrenamiento? ¿Y qué puede aportar en el equipo que está a falta de gol, a falta de ataque, a falta de victoria? Un jugador con un poco más de experiencia de lo que tenemos nosotros, ya que antes de comenzar el campeonato se nos fueron dos, quedamos con tres delanteros, lamentablemente el Colorado también se lesionó y que los dos muchachos que tenemos vienen de la filial como Espernia y Rodrigo y que necesitamos un poquito más de jerarquía, de experiencia y ya que Arrieta nos aporta eso, esperemos que se adapte lo más rápido posible. Hoy empezó a trabajar con el grupo, se ve que maneja bien la zona, pero como te lo acabas de decir, necesitamos ese equilibrio en la parte ofensiva y ojalá que pueda llegar y adaptarse lo más rápido posible para poder beneficiarnos en su movimiento y de su gol, o sea, de un delantero de área, un delantero que se complementa con Pernilla, donde necesita un poquito mayor de fuerza en la parte de arriba y esperemos que pueda llegar lo más rápido posible en la manera de adaptarse a lo que queremos nosotros. Ya por último, el tema de Bernardo York, que lo tenían preparando para debutar ante Aragua, ¿cree que va a estar listo para asumir ese lateral izquierdo contra Aragua? Sí, está convocado, hoy en la noche vamos a evaluar los últimos toques técnicos, como decimos. La idea era que se vaya preparando para que cuando le toque pueda hacer buen partido. Necesitamos un poco de esa experiencia también por las bandas, creo que es un jugador que te puede manejar toda la banda izquierda, como puede jugar volante ofensivo, como puede jugar lateral izquierdo. Así que creo que esa experiencia la necesitamos para que el equipo pueda tener un poco más de equilibrio a la hora de defender y a la hora de poder mantener la pelota. ¿Va a pedirle que se sume al ataque con labores ofensivas o netamente defensivas? No, siempre nosotros, los laterales, tienen la libertad para poder sumar atacando. Lo vuelvo a decir de que es un jugador que tiene experiencia, sabe tener lectura a la hora de atacar y a la hora de defender. Lo que queremos nosotros es que pueda ser un buen partido, que se sienta bien en lo físico, ya que en lo técnico es un jugador que maneja bien la zona y esperemos que se acople rápidamente para poder beneficiarnos de su rendimiento. Gracias. 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 Gracias.